En días pasados la Ciudad de México tuvo una manifestación sui generis, cuando un grupo de productores de mezcal encabezados por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, tomaron las calles para defender a la ancestral bebida de agave. La demanda sin precedente que ha tenido el mezcal en el último lustro ha llevado a que la autoridad en materia de registros y marcas haya extendido su denominación de origen a nueve estados del país, aunque solo Oaxaca aporta el 80% de la producción. El enojo de los productores se debe que ahora el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha dado denominación de origen al Estado de México, Morelos y Aguascalientes, entidades que no tienen tradición mezcalera. Las protestas buscan que la autoridad reconsidere, porque el destilado indiscriminado de mezcal pone en riesgo la calidad de una bebida que ya tiene presencia en los mercados internacionales y que goza de buenos precios.